¡Suscríbete! Hola a todos, soy Doki DK, y bienvenidos a un nuevo video, y en este video, les traigo una diferencia y comparación entre las series de Doki, que son las aventuras de Doki, serie piloto del 2009, y la serie de Doki, serie del 2013, este video será algo corto, ya que será solo dos cosas que los voy a comparar, sin más que decir, empecemos con el video. Comencemos con las frases de Doki cuando aterrizan, en el piloto tenía una frase que decía un perfecto aterrizaje, pero en la serie, se cambió a la frase que todos conocemos como otro aterrizaje perfecto, aquí les mostraré la comparación. Este ha sido otro perfecto aterrizaje, otro aterrizaje perfecto, otro perfecto aterrizaje, otro aterrizaje perfecto. Y por último, la canción de cuando van a la expedición, en el piloto cantan como al mundo exploradas, pero en la serie, cantan vamos de expedición, aquí la comparación. ¡Wooow! Este mapa llevaré a la aventura, inspirados. ¿A dónde voy? De aquí saldrás, a un lindo lugar, el mundo explorarás, hoy vas a explorar. ¡Auenos! ¡Sí! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. Es hora de partir. ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. ¿Nueva York? ¡Allá vamos! Equipo Doki, prepárense todos. Es hora de partir. Hay algo que queremos saber. Vamos de expedición. ¡Vamos! De aquí saldrá. Un lindo lugar. El mundo explorará. Hoy vas a explorar. ¡Vamos! Tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho amigos! Algo también que quiero comparar, son las voces de los personajes. O sea, el doblaje. Bien, en el piloto fue doblado en Chile, pero el de la serie fue doblado en México. Aquí les muestro la comparación. Los jeroglíficos. Los jeroglíficos. ¡Vamos, exploradores del mundo! Ah, no lo creo. Como los soportes del edificio. ¿Dónde están los elevadores? ¡Feliz Navidad a todos! Ya sabes las reglas, Otto. Pescar y liberar. No, pero... ¡Llegaremos a Egipto muy pronto! ¡Abrochen sus cinturones! Estoy bien. Perfectamente. ¿Ciento cuatro pisos? Como los soportes que vimos. Me parece que construir un rascacielos requiere muchas ideas y planeación. ¡Alto! ¡Jeroglífico! Sí. ¡Ahí! Pero me parecen tan familiares. Baño. ¡Guau! Los antiguos egipcios inventaron el baño también. ¡Uy! Necesito ver un baño de verdad. ¡Ya los alcanzo! Gracias por dejarme acompañarlos. Aunque nunca sea famoso, tocar con ustedes fue divertido. ¡Uy! Tocar música es trabajo duro. ¡Tengo hambre! ¡Mmm! ¡Qué rico, qué rico! Y nuestro club de exploradores del mundo dice que podemos ver muchos de ellos ahí. ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Guau! ¡Impresionante! ¿Por qué no lo dibujaron los antiguos egipcios que usaban su increíble sistema de escritura en dibujo? ¡Ella! Si quieren ver jeroglíficos de verdad, ¡síganme! ¡Estas columnas son muy anchas! ¡Sí, mamá! ¡Somos buenos! ¿Y entonces? Y los árboles tienen raíces profundas también. ¡Woohoo! ¡Hoy sí que muerden los peces! Les habla su capitán. Ahora estamos pasando sobre las antiguas pirámides de Egipto. Mundi, ¿no puede sonar más dramático? Los antiguas pirámides de Egipto, construidas como la última morada de los faraones por reyes de Egipto. Durante miles de años fueron las estructuras más grandes del planeta Tierra. ¡Bienvenidos al Valle de los Reyes! ¡Reyes! 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 ¡Toma! Mundi, yo repararemos el avión. ¡Yo sé por qué! Para ayudar a los aviones y helicópteros a ver el edificio. Así no chocan con él. Los pilotos sabemos esas cosas. Bien, amigos. Esta vez lo tenemos todo planeado. Comenzamos con una tabla grande debajo del pastel. ¡Presentamos el pastel de Navidad de la Torre de Sabor del Equipo Doki! ¿Navegaremos en un velero de verdad algún día? ¿Verdad, Doki? Pues... Me gusta este lindo hombre león. Pero es como una escritura en dibujos, ¿no? ¿Tambalé? Algo como... ¡Oh! 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 Bueno, esa torre ya tiene luces en ella. ¡También yo! ¡Y sé cuál es el almuerzo perfecto! Y como el edificio necesita decoraciones, hice galletitas de la expedición. Bueno amigos, eso es la comparación que quería mostrarles. Si me faltó otra comparación, díganmelo en los comentarios. Ahora si me despido, soy DokiDK, y nos vemos en un próximo video, hasta luego.